Hoy vamos a explorar y conocer uno de los lugares más hermosos que te traerá paz y armonía al alma. Acompáñanos en esta nueva aventura de conocer el Teyucuaré. El Parque Provincial Teyucuaré es un área natural protegida de la provincia de Misiones que fue fundada en el año 1969 para proteger un valioso afloramiento rocoso que está ubicado a 70 kilómetros de posadas. Hace un largo tiempo atrás era un área de 78 hectáreas sobre la costa del río Paraná pero debido a las inundaciones provocadas por la represa de Yaciretá perdió el 16% de su superficie original. Su nombre proviene del Peñón de Teyucuaré de 150 metros de altura que en lengua guaraní significa Cueva de Lagarto. Está ubicada al sur del departamento de San Ignacio sobre la continuación de la sierra de Amambadú de Paraguay. Al explorar su vegetación lo primero que debemos entender es que está ubicada en una zona de transición entre las selvas mixtas y el distrito de los campos que puede alcanzar además una pequeña parte de las selvas marginales del río Paraná. Tiene un valor significativo para las especies de la fauna local ya que sirve como transición para que puedan pasar de un ambiente a otro hasta encontrar el hábitat más apropiado a sus funciones biológicas. En la cumbre se puede recorrer el sendero de la selva rodeado de paredes de vegetación baja y cerrada que en algunos tramos lo asemejan a un laberinto. Teyucuaré sería algo así como la vieja Cueva del Lagarto en Guaraní. Un nombre forjado en esa cosmovisión rebosante de mitología que supo hablar de un lagarto gigante que solía comerse las embarcaciones que se aventuraban en las aguas del río Paraná. Un origen de leyenda que atraviesa los siglos y sigue moldeando la vida cotidiana en muchos rincones de este litoral donde muchas veces la ciencia choca de frente con el relato oral y deriva en algo nuevo. Algo que sobrevuela verdad y fantasía pero definitivamente es otra cosa. Con todo está ahí naturaleza, aves, río inmenso, historias nazis, las huellas de Horacio Quiroga y esos senderos de puro silencio. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete para conocer más sobre la selva misionera y sus riquezas.